Que es bueno de hacer un reconocimiento público a aquellas personas y en este caso concreto a las mujeres que empezaron y crearon las primeras asociaciones de mujeres en nuestra ciudad. Tal y como decía que veníamos de una dictadura, hay que recordar porque parece que ha pasado mucho tiempo, pero cambiar la historia de una ciudad, pues a veces los periodos no son muy largos con estos 40 años a partir del año 19 que vamos a celebrar, pues el 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos. Y en esta ciudad, los que llevamos tiempo viviendo y veo muchísima gente que está aquí, pues hubo que hacer todo, estaba todo por hacer, desde el año que no estaba todo por hacer y realmente pues dentro de lo que quedaba también por hacer era conseguir algunos temas que tenían que ver con el feminismo, los temas que tenían que ver para trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres. No voy a cansar mucho con lo que es la historia de esta ciudad, pero las mujeres desde aquel momento jugaron un papel vital, importantísimo en la ciudad, no solamente como bien se comentaba por luchar por la igualdad, por el tema del derecho al aborto, por muchos temas, pero es que también las mujeres estaban en los movimientos de asociaciones de padres, se llamaban entonces hoy de AMPAs en nuestra ciudad o en los propios sindicatos y también en las asociaciones de vecinos, en la asociación de vecinos de Fuenlabrada, que fue la primera asociación. Y surgió la primera asociación allá por el año 80-81 aproximadamente, que se llamó Asociación de Mujeres 8 de Marzo. Y que un grupo de mujeres del Partido Socialista y del Partido Comunista y algunas otras personas también que hacían su militancia en los sindicatos o en cualquier movimiento social, fundaron esta primera asociación. Y de ahí fue lo que fue cristalizando fundamentalmente y naciendo el movimiento de mujeres en nuestra ciudad, el movimiento feminista. Posteriormente fue la Asociación de Mujeres Rosa de Usemburgo, es decir, también la que trabajó fundamentalmente con estos objetivos que anteriormente estaba comentando. Y yo creo que es muy bueno e importante que una ciudad tenga memoria histórica y que esa memoria, pues lógicamente, contemple en unos temas que tienen que ver en este momento tan importantes de la lucha de las mujeres y la lucha del feminismo español madrileño y por supuesto de Fuenlabrada, pues el hecho también de recordar a estas mujeres que fueron las que primero crearon estas asociaciones. Por lo tanto, esto es lo que esta tarde vamos a hacer aquí, es decir, ese reconocimiento a estas mujeres y por supuesto, pues también hacer la entrega de los premios habituales ya que cuando llega la Semana de la Mujer coincidiendo con el 8 de marzo, pues nos cabe la satisfacción también de hacer. Termino agradeciendo como siempre, como siempre, a todas las mujeres de Fuenlabrada, agradeciendo a todas las asociaciones de mujeres que han recogido ese legado que dejaron también las primeras asociaciones y están impulsando y trabajando por las políticas de igualdad y por supuesto también agradecer a todas las asociaciones que forman parte del Consejo Local de la Mujer. Siempre me habéis dicho, me habéis oído, perdón, que Fuenlabrada tiene miradas de mujer, también tiene corazón de mujer y lógicamente si esta ciudad ha conseguido transformarse ha sido también por el excelente y el enorme trabajo que las mujeres de esta ciudad han hecho en todos los campos reivindicativos que hay en Fuenlabrada. Nada más, que pasemos también luego buena tarde con la actuación, que estoy convencido que va a ser importante y por mi parte nada más y muchas gracias. Vamos a llamar al escenario con todo nuestro cariño y solidaridad y empatía y gusto porque estéis aquí a Antonia Cano. Por favor, un aplauso para ella. Paloma, bienvenida a este escenario que recoge tus besos con alegría. Llamamos al escenario a Rosa Gutiérrez. Un aplauso, por favor. ¿Cuántos años, cuántas luchas y cuántas circunstancias vividas? Rosa Gutiérrez. Un aplauso, por favor. Invitamos a escena a Carmen Gimeno. Un aplauso, por favor. E invitamos a que con estas amigas suba a escena a Mari Carmen López. Un aplauso, por favor. Y ahora, te toca el turno. Mercedes Martínez. Sube a escena con nosotras, Mercedes. Como no ha podido venir nuestra gran amiga Elena Sánchez, va a recoger el premio su hija, Tania Sánchez. Pilar Sánchez, que ya puedes estar orgullosa de tu madre. Pilar Sánchez. Con la emoción se me había pasado en el mundo. Pero no, eso me había olvidado. Por favor, sube a escena con nosotras. ¡Ester Ortega! Un aplauso, por favor. Y mientras, seguimos esperando a Pilar Sánchez. Que no ha habéis visto, ya está aquí. Vale, pues entonces me he equivocado yo. Pues entonces ya queda una, que es la gran Encarna Uceta. ¡Un aplauso, por favor! ¡Un aplauso, por favor! Bueno. Vamos a hacernos una foto para niñas y todas.